Y en el Atlántico sigue la ofensiva de las autoridades para disminuir el número de atracos y robos a locales comerciales. En los próximos días empezarán a ser instalados botones de pánico en estos establecimientos para contrarrestar la delincuencia. Estefany Uribe tiene más detalles desde el municipio de Galapag, es lo último, Estefany. Catalina, pues, además de la instalación de las cámaras de seguridad que viene realizando la Secretaría del Interior en distintos municipios del departamento, en búsqueda de mejores resultados, ahora se han empezado a instalar unos botones de pánico. ¿Cómo funcionan? Cuando se está cometiendo un atraco en el establecimiento comercial, la persona que está a estos botones de pánico, al momento de presionarlo, la policía recibe inmediatamente una alarma a los centros de monitoreo como estos. Aproximadamente en 30, 40 segundos estaríamos hablando de la alarma que se recibe aquí en el centro y de inmediato la policía reacciona y da con la captura de estos delincuentes. Las cámaras y los botones de pánico hasta el momento se han instalado en nueve municipios del departamento. En este video, captado por una cámara de seguridad, se observa cuando uno de los dos sujetos desciende de la motocicleta con un arma en la mano y un ventilador debajo del brazo. Inmediatamente el segundo hombre parquea la moto e ingresan a la tienda amenazando con el arma a sus propietarios. Esta segunda cámara capta el momento en que el propietario del negocio es amenazado con el arma de fuego y obligado a entregar el dinero. Una tercera cámara registra cuando los delincuentes obligan a una niña a quedarse allí mientras cometen el atraco. Las autoridades indicaron que estos videos han sido pieza fundamental para dar con la captura de los delincuentes. En este momento estamos haciendo las revisiones en los respectivos puntos de los municipios y esperamos una vez estén listas continuar con el proceso de impactar favorablemente en la seguridad y convivencia del departamento. El presidente de ASO Comunal aseguró que junto a las cámaras, el proyecto de la gobernación de los botones de pánico han impactado favorablemente. Ha bajado el índice de atracos y de muertos y esas cosas, pero ahora con las cámaras ha bajado mucho más. Pero eso le ha dado una seguridad al municipio de Galapa y ya las personas como que le han cogido miedo, los atracadores, los rateros le han cogido miedo a la cámara. Unos meses atrás esta tienda fue asaltada por un delincuente que se llevó aproximadamente dos millones de pesos. Según su propietario, gracias a estas cámaras de seguridad instaladas, el delincuente fue capturado. La Secretaría del Interior indicó que antes de diciembre se entregarán los primeros 400 puntos dotados de cámaras y botones de pánico. En los últimos cuatro meses, los hurtos a establecimientos comerciales en los nueve municipios donde se han instalado estas cámaras y los botones de pánico se han reducido aproximadamente en un 40%. Es la información que registramos desde el municipio de Galapa. Estefania Uribe, Noticias Caracol.